En la fiesta me he conocido Cuando bailaba enamorada En el momento yo pensaba Como hablarte, enamorarte Pero más tarde nos encontramos Nos conocimos, nos prometemos Pero a tus padres no quisieron Tal vez porque no me conocen Salud, salud, Johnny Lerma y familia Que tú me amas Y de frente voy a salir Esta noche tengo mi plan Si el pargo no te acepta Veré la forma como nos vamos Esta noche será la fuga Mientras tus padres siguen bailando El amor tiene poder Y tiene mucho poder Por eso hay que entender Que cosas pueden pasar El amor tiene poder Y tiene mucho poder Por eso hay que entender Y cosas pueden pasar Salud, salud compadrito Corre el mundo palomino Con la constructora Surrumpana Madrida de Chayaqueo Eso Ya para el popular gallo de oro Rodolfo Chavare Y señora Luzzi Vamos ya Y la manita es arriba ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra El rey de las curvas? ¡Vamos ahí! Uber Mamani Señora Sonia Vergas Incesitar Darío Chispe Salud, salud Siempre con los amigos Del Perú ¿Cómo se baila Juliaca? ¿Cómo lo bailan los juzgaños? Arriba los nacidos ¡Arriba las chalitas! ¡Vueltita para aquí! ¡Vueltita para allá! ¡Vueltita para aquí! ¡Vueltita para allá! ¡Eso, eso!